Los viernes por la noche, Explora se llena de tipos duros. Y aventureros capaces de mirar cara a cara la muerte y afrontar cualquier situación. ¿Cuál es el estilo de lucha más letal? Recorre diferentes países y explora las técnicas tradicionales más eficaces para acabar con su oponente. Arma humana. Y después... ¡Tiene una escopeta, Bobby! Gracias a su negocio familiar, los Shirley están ganando una fortuna en Carolina del Norte. Pero también muchos enemigos. Te voy a despellejar ese culo gordo como a una maldita ardilla. Embargos a lo bestia. Va directo a la boca del lobo. Los viernes por la noche, tipos duros en Explora, el canal para gente curiosa.